Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Party Welliando con Voz. Este es su consultorio. Aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos. ¿Para qué? Para conversar de diferentes temas de ciudad, de medicina. Hablamos también con abogados a veces para saber cómo se hacen las vueltas de la ciudad. Todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para saber un poco más de lo que está sucediendo también en nuestra ciudad. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos. Con los brazos abiertos, esta es la carrera 43F 1860. Aquí hay un parque gratuito, aquí se realizan las viejotecas. Usted puede venir, disfrutar de nuestra compañía en el parque. Y también puede ver cómo se hace la magia de la televisión. ¿Por qué? Porque tenemos el Tour Telemedellín. Andrés Felipe Rengifo, usted nos tiene muchas noticias hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia María. Muy buenas tardes a nuestras invitadas. Y a ustedes, los televidentes, que tanto queremos que nos acompañen todas las tardes de 4 a 5. Muy juiciosos, les vamos a decir que hoy estamos haciendo toda esa introducción porque empieza una de las semanas más felices de Medellín, la Feria de las Flores, que se llevará a cabo a partir de mañana con ese concierto inaugural que transmitirá Telemedellín a las 6 de la tarde. Entonces, muy pendientes de la programación. Mañana en Parigüeleando con Boles estaremos dando algunos de esos apartes de lo que sucede minutos antes de que se dé ese concierto inaugural. Igualmente será en tiempo fuera con todo lo que acontece con el montaje. Y también a lo largo de la semana les vamos a contar en qué consiste la programación. No solamente de las actividades, sino de nuestras transmisiones. Sabemos que ustedes no siempre van a poder asistir a toda la programación de la Feria de las Flores. Es programación gratuita, cuando es de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Alcaldía de Medellín. Y también les mencionaremos algunos de los eventos privados para que ustedes puedan asistir. Pero bueno, como Abrebocas tenemos algo que, no sé Natalia, pero yo creo que tenemos el corazón así como grandecito. Como florecido. Como florecido, como dicen por ahí, enchido de emoción. Pero realmente sí, estamos muy felices por contar esas historias bonitas que tenemos en nuestros corregimientos. Pero no solamente en Medellín, sino en sus alrededores. Curiosamente hemos ligado a los silleteros con Santa Elena, con ese corregimiento, con las 11 veredas que tiene este corregimiento. Pero no señora, en 17 veredas, no solamente de acá de Medellín, sino también del Retiro, de Envigado, de Río Negro y de Guarne. Podemos hablar de cultura silletera. Y ese es el tema que tenemos hoy. Y vamos a hablar de ese territorio cultural silletero. Si ustedes quieren llamarnos, tienen esa línea telefónica abierta, cojan el teléfono, marcan muy facilito, 268-6033. 268-6033, Natalia, y le doy el honor para que sepan con quiénes van a hablar si nos llaman. Muchísimas gracias. Yo antes quería hacer también como un recuento de lo que pasaba antes. Los silleteros venían hace muchos años con muchas penurias al centro de la ciudad y traían sus flores en esas silletas. Ahora los silleteros pues hemos rescatado esa tradición. Nos conectamos con nuestros ancestros, con la memoria y amamos entonces a estas personas que nos dan tanta, tanta historia. Y que bueno, pasan el 7 de agosto por ese desfile donde ahí sí, todos nos henchimos y vemos esas flores relucientes y siendo como unas estrellas en ese desfile. Pero las estrellas son las personas que desfilan, los campesinos que los cultivan y por eso tenemos hoy a Luz Estela Incapié, habitante del territorio cultural silletero. Luz Estela, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes. Pues yo me siento muy feliz en estar aquí porque yo nunca me... Doña Luz Estela, eso, ahí bien pegadito al micrófono, bien pegadito hacia la boca. Yo nunca había llegado a venir acá, pero los compañeros que han ido a mi casa, ellos me invitaron para que viniera acá y entonces ella me había invitado, me había dicho. Y entonces yo le dije que sí, que yo me venía, inclusive para mañana tengo otro negocio de ir a hacer unas silletas a Plaza Mayor y entonces yo quería venir a acompañarla a ella hoy. Ella fue a mi casa por mí y me trajo a pasear y pidió permiso en la corporación y la compañera me dio, sí, vayas a pasar bien rico que mañana hablamos. Y entonces ella, yo me siento feliz de ser silletera porque eso no lo cuenta todo el mundo. Las reinas de la feria. Y le doy el honor a usted para que nos cuente quién es nuestra otra invitada. Sí, señora, ella es Luz Marina Jaramillo, es historiadora del Archivo Histórico de Medellín. Luz Marina, muy buenas tardes, qué rico paribolear con vos. Pero también voy a aprovechar de una vez para que iniciemos con la pregunta. ¿Por qué definir un territorio cultural silletero? Porque no estamos hablando entonces hoy de Santa Elena, sino de todo ese territorio cultural. Cuéntenos cuál es ese componente que Medio menciona al inicio de Pariboleando con vos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Cuando hablamos de territorio cultural silletero, nos referimos a unas prácticas campesinas, que han ido fraguando en el siglo XIX y en el siglo XX en Medellín a través de unas prácticas cotidianas, de subsistencia, de agrícolas, de bajar a Medellín o ir a los otros lugares, a Guarne, a Río Negro, al Retiro, a estos lugares a vender los productos cultivados y donde el artefacto llamado silleta, aquel cajoncito sencillo que la gente hacía para su cotidianidad, fue un elemento, un artefacto muy importante que con el tiempo se va a convertir en la silleta. Entonces, el territorio cultural silletero lo definió el Plan Especial de Salvaguardia de la Cultura Silletera, una iniciativa de ley del Ministerio de Cultura y que la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, la Unidad de Memoria y Patrimonio, empezó a acompañar desde el año 2012. Entonces, ese es el territorio donde están asentados los hombres y mujeres que han sido cultivadores y que han tenido un modo de vivir campesino y que luego vino el proceso de la silleta y las flores, la disposición de las flores como un elemento ya artístico. Bueno, doña Luz Estela, Luz Marino nos acaba de hablar de una cotidianidad, de lo que hacen ustedes todos los días, de sus prácticas. Entonces, veámoslo como en su día a día. ¿Usted qué es lo que hace? Ah, yo me vengo para Santelena a hacer la gimnasia y yo me pongo a sembrar maticas, yo las acaricio diario y entonces yo entretengo mi tiempo haciendo gimnasia, vengo dos días en la semana acá a Santelena y si me invitan para otra parte, pues yo salgo. Usted es callejerita, ya la estoy viendo, pero venga, ¿cómo así que acaricia las maticas? Porque a muchos nos gustan las maticas y nos gusta ver las flores el 7 de agosto, entonces cuéntenos un poquito de esa práctica, qué es lo que hace, enséñanos un poquito. Ah, yo las acaricio todos los días, les echo agüita a bonito y yo le quito las florecitas malas y ellas me florecen bonitas y entonces tengo muchas maticas, esa es la vida mía, sembrar matas. Yo siembro los novios, cortejos, siembro los zapaticos, siembro las orquídeas y yo tengo la casa, es un revlujo de puras matas. ¿Y cuál es la preferida? Pues a mí todas me gustan, todas, todas, porque son todas florecidas, tengo eso de lechos cueros, pero no me parecen tan bonitos como la mata que florece. Bueno, entonces vamos a aprovechar que es una experta también en este tema y a ustedes si de pronto están interesados en saber más sobre todas estas flores y quieren saber de pronto cuál les funciona en su casa, pues aprovechenla, aquí las tienen también, 268-6033, 268-6033 para que parihuelen con ellas. Luis Marina, vamos a retomar ese plan especial de salvaguarda y protección de la manifestación cultural silletera y perdón que lo diga tan completico, pero es que esto tiene su ciencia. Cuando vamos a hablar de salvaguardar es porque estamos preocupados por protegerlo, hay que guardarlo porque algo no está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? Vemos ese arraigo que tenemos de la cultura silletera, sobre todo, desde cuando hablaba usted hace unos minuticos, desde el siglo anterior, pero entonces las nuevas generaciones sí tienen de pronto ese arraigo también por la cultura silletera, sí les estamos transmitiendo, entonces, ¿cómo lo estamos logrando con este plan? Bueno, el plan específicamente en el área de patrimonio tiene, se han venido desarrollando una serie de proyectos, precisamente para acercarnos a los gestores silleteros, a las organizaciones silleteros que de suyo ya vienen trabajando, hacen muchas cosas, a los jóvenes, a los chicos, chicos, con el sector educativo, con el sector turismo, con el sector organizativo de la cultura en Santa Elena, de manera que haya una, esta transición que se está viviendo en la actualidad, conecte las prácticas históricas y culturales de este territorio con la gente joven, con la nueva visión, con el nuevo mundo que tienen ahorita los chicos y las chicas actuales, y que la manifestación conserve lo más importante, lo más valioso, pero que también se renueve seguramente lo que se tendrá que renovar. Entonces, el plan busca eso, busca desde el sector educativo, entonces, en Santa Elena hay personas, docentes, dedicados muy especialmente al trabajo pedagógico con las flores, con la manifestación, desde el área del turismo, pues se hacen muchísimas cosas, y en Patrimonio nosotros hemos adelantado, la unidad de memoria ha adelantado una serie de proyectos para reforzar todo ese saber, facilitar la organización, permitir que esas cosas se hagan, se estimulen y se vaya aunando a muchas cosas que se hacen en Santa Elena, porque se hacen con las instituciones educativas y con otros sectores del territorio cultural y en los cuatro municipios. Doña Luz Estela, ¿y usted esta historia cómo se la contaron sus abuelos o sus padres? ¿Cómo fue que sabía las historias de antes? ¿Cómo se las transmiten? ¿Ustedes tienen un horario donde con la familia y sus nietos empiezan a hablar o todos los días se reúnen a comer esa arepita con chocolate y agua panela, como me decía ahorita, y van contando lo que se hacía? No, porque en ese tiempo, pues mi papá no fue silletero, mi mamá tampoco, y entonces yo aprendí, fue después de casada, como a los 25 años que empezó el esposo a cargar silletas, y entonces yo, como yo no tenía contrato, entonces yo le decía, pues yo no podré cargar una silletica, y entonces él me decía, no, porque usted no tiene contrato, y yo iba a la oficina de fomento y turismo, y que no, que no había más en ese tiempo, y lavaban muy poquitito, por ahí 15 o 20 personas nomás, y entonces ellos arreglaban la silletica, y la venían a traer a la plaza de acá abajo de Guayaquil, y entonces ya con el tiempo, ya me hice yo a mi contrato, porque yo siempre desfilaba con él, y a los 5 años que lo quitaron, entonces ya yo venía a la inspección, a ver si me daban un permiso para yo cargar la silletica, y si me daban un permisito, y yo desfilaba, desfilé como 5 años así, a los 5 años ya vine a la oficina de fomento y turismo, entonces me dieron el contrato, y ahí estoy con mi silleta. Pues vea, una historia no solamente de silletas y de flores, sino de una mujer que se empeña, y que quería trabajar, y que quería su contrato, o sea que es modelo para todas las mujeres de la raza antioqueña, estamos pariboleando con vos, estamos hablando de nuestra cultura silletera, ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Hoy estamos pariboleando sobre nuestra cultura silletera, las raíces, y para hablar de raíces, tenemos como invitada Luz Marina Jaramillo, ella es historiadora del Archivo Histórico de Medellín, y también un habitante del territorio cultural silletero, Luz Estela Incapié. ¿Por qué reiterativo con esta explicación del territorio cultural silletero? Porque para los nuevos televidentes, en el segmento anterior, estábamos viendo por qué debemos mencionar, no solamente a nuestros silleteros de Santa Elena, sino toda esa cultura alrededor, de las silletas, y de las costumbres que hay alrededor de la elaboración de las mismas, pero también en el trabajo del campo, en las actividades cotidianas, de bajar a la cabecera municipal, no solamente entonces aquí en Santa Elena, sino ya no de Medellín, sino en municipios como Río Negro, Guarne, El Retiro, entonces, bueno, eso lo tratamos en el primer, y en Vigado también, principalmente en Vigado. Vamos a retomar entonces este tema de las raíces y la cultura silletera luz marina. Hay una investigación, un proyecto que ha sido liderado por ustedes, desde la Secretaría de Cultura también, y hay una investigación social, con el objetivo de rememorar la historia, y sobre todo, darle un énfasis particular a la tradición oral. Esa tradición oral que está ligada con lo que le preguntaba ahorita Natalia a doña Luz Estela, que se ha perdido mucho el contar cómo se daba esa tradición de la cultura silletera después de 1950 y en el siglo anterior. Entonces, vamos a continuar con ese tema. Bueno, el motivo por el cual inclusive doña Estela está presente en este set tiene que ver con registrar los saberes de ellos, ahora en este proyecto que tenemos, que se llama La Memoria Oral Silletera, La Cultura Oral Silletera, a través de los medios actuales, la inmensa posibilidad de hoy. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir dejar esa huella, dejarlo escrito, para que otros lo vean, para que otros lo vuelvan a pensar, para que otros lo disfruten, para que lo cuestionen también, ¿cierto? O sea, entonces ha habido un proceso de investigación dentro de la línea de investigación, específicamente, muy, muy, muy cercano a lo patrimonial, que toca con la manifestación, y que es uno de los ejes del Plan Especial de Salvaguarda de la Cultura Silletera. Entonces, este proyecto que toca con la memoria, entonces está poniendo a disposición de muchísimas personas la posibilidad de leer la historia de doña Estela, y con ella de otros siete protagonistas, como ella misma lo menciona, ella es pionera, ella es testigo presencial, actora fundamental, de cuando el desfile, y cuando la conexión entre el área rural, de este territorio silletero, se va dando con lo urbano, con esta ciudad, con un proyecto institucional, como es el desfile silleteros, y como es en general todo el evento que se celebra por esta fecha. Entonces, ahí dejar esa huella, su historia, es fundamental para el presente, y sobre todo para el futuro. Y el sitio, el lugar donde está alojado, toda esta información plantea, bueno, es una posibilidad enorme, porque el proyecto va a continuar, y porque se podrán alojar otro tipo de archivos, y otro tipo de información muy importante, que va a hablar de estas personas, de un territorio, de lo que la gente hace, de la vida cotidiana, de la gente, digamoslo así, de un poco del común, ¿cierto? de registrar, de dónde vienen ellos, a qué hora se casaron, cuál es su ciclo vital, qué hacen en un día, cómo cultivan las flores, todo esto. Ese es el objetivo fundamental del sitio, estamos también dándole cumplimiento al plan, que tiene 11 proyectos priorizados, nosotros estamos por ahora centrados en la parte de la investigación cultural fundamentalmente. Dos sesenta y ocho sesenta y ocho sesenta y treinta y tres, dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres, ay no, no me digan que ustedes allá, están tomando tinto, hablando de esto tan bueno, escuchándonos, escuchando a nuestros invitados, y no tienen nada para preguntarles, a ver, de la vida, cómo viven ellos, qué tienen que hacer, cómo cuidan y cultivan sus matas, qué es lo que comen, se ejercitan, no, no, ahorita Luz Marina decía algo, quedan esos archivos, y entonces allá los podemos volver a leer, releer, estudiar, pero también nos podemos cuestionar, y entonces yo diría, ¿por qué? ¿por qué nos tenemos que cuestionar? ¿qué tenemos que cuestionar de nuestra cultura, de nuestra raza, o de nuestra historia? Claro que sí, cuando nos acercamos a lo que hemos sido, y ponemos una distancia sobre esas prácticas, sobre esas formas de ser, y de mirar el mundo, nos da la posibilidad también de mirarnos de otras formas, y decir, podemos cambiar, podemos innovar, podemos pensar en ser de otra manera, en síntesis, en, bueno, en ser mejores personas, ¿cierto? Ahí el papel de toda esta información que se está dejando consignada en este espacio virtual para el uso de todos. Y yo creo que hoy Andrés Felipe ha estado muy mal educada hablando de cultura con nosotros, porque no nos ha regalado el pintico, el café colombiano. Sí, señora, bueno, y ustedes van a tomar cafecito, claro, por supuesto, ¿cafecito o no? No, 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 usted si no quiere, agüita, con el agua, ella sí muy... Bueno, entonces vamos a preguntar mientras tanto, o les sigo con... Si quiere pregunto, si no, le pregunto a doña Luz Estela. Bueno, entonces, hagamos una cosa, haga usted la pregunta, yo le sirvo el cafecito. Bueno, yo quería saber, desde la parte cultural, usted tiene un vestido muy bonito, usted que está expresando con su vestido, y bueno, ¿desde hace cuánto es que a ustedes les dan los vestidos? Porque a ustedes los tratan como a unas reinas y a unos reyes, antes no era tan fácil como lo decíamos ahorita, pero entonces a ver, ¿qué es lo que nos quieren contar con sus vestidos? Ah, que los vestidos, ellos no nos dejan poner otro vestido, sino que nos pongamos los silleteros, para que así mostremos que somos silleteros, y entonces hace por ahí dos años que nos dieron para estrenar este, porque teníamos otro ya muy viejo, muy viejo, pero es muy lindo, lleno de flores y boleros, y entonces a uno les gustó, a otro no les gustó, pero... Pero no importa. A todos hay gusto, pero hace cinco años que se los daban más o menos. No, sí, nos dieron uno que duramos cinco años con él, y ahora nos dieron este hace dos años. Oye, doña Luz Estela, usted ya está por ahí como asesora, imagínese que nos hacen una llamada, es evidente que no quiere pasar ahí al aire, o sea, que no la vamos a escuchar, pero pregunto que si usted le puede recomendar cómo fumiga las maticas, las planticas para que florezcan. No, yo no las fumigo, ni les echo nada, simplemente recojo boñiga y tierra y la sabono y la siembro en eso, y ahí pregúntele a ella que voy a mi casa, cómo tengo las matas. Bueno, entonces que nos cuente, usted nos va a contar cómo violar las maticas. Muchas flores, es horrible para florecer, porque eso no, eso es eterno para florecer, pero cuando florece, le salen todas, y le duran mucho, le duran mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa, usted dijo que le preguntáramos a Luz Marina cómo le parecieron las flores, ahorita conversamos de eso, porque en ese momento tenemos llamada telefónica por la línea 268-6033. ¿Quién nos está llamando a pariobiliar con nosotros? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Andrés, hombre, un placer muy grande poder saludarlos de nuevo, Natalia, a vos cumpliendo años, hombre, por ahí estuve pendiente ayer, creo que falleci. Don Héctor Balvin nos llama desde San Cristóbal, muy buenas tardes, qué rico, don Víctor. Sí, Andrés, hombre, de nuevo. Hombre, estaba muy perdido, muchas gracias por ese saludo, qué bueno. Sí, muchas gracias, hombre, y a Natalia, un placer, muchas saludos del señor Camilo Valencia, que encuentra viajando lejos de Colombia, y no, muy felicitaciones a la invitada, y a esa parte silletera y silleteras, qué gran honor, qué gran honor poder incluso saludar desde acá por este medio, y el amor, el amor muy grande, y felicitaciones de nuevo, qué gran admiración de todo Medellín, toda Colombia y todo el mundo, y pues, una pequeña pregunta, ¿cómo viven cotidianamente? de pronto la parte de las silletas, si todo el año se hace, si se reúnen con los vecinos, o familias, y obviamente, me imagino que es una gente, pues, muy unida, y sí, qué nos pueden contar al respecto, y qué gran honor se puede sentir, y no, les agradezco mucho, y felicitaciones de nuevo, muy amables por todo. Don Víctor, a usted muchas gracias, y por aquí vamos a brindar por usted, y por ese saludo que nos da, y por igualando con vos, señor Luz Estela, entonces cuéntele, pues, a ver, cómo es que también se organizan con otros vecinos, qué es lo que sienten, ustedes solamente están trabajando en torno a las silletas, una vez al año, durante todo el año, déle todos esos detalles, Colombia habrá muy curioso. No, esto no es, sino cada año, y yo me uno con mis hijos, y mis yernos, y yo, ellos me ayudan a conseguir las flores, y ellos me hacen la silletica, y ya al otro día, ya yo madrugo, y dan las camionetas, y nos recogen hasta la casa. Bueno, queríamos un poquito más de detalles, yo creo que usted es mejor para callejear, que para contarnos los secretos, yo estoy viendo eso, doña Luz, venga, le tengo otra preguntica, cuando ustedes empiezan a hacer las silletas, eso es desde la madrugada, para que no se dañen, lo hemos visto, pues, aquí en Telemedellín, en nuestro canal, empiezan a qué, cómo se levantan, a las tres de la mañana, cuéntenos un poquito con más detalle. nosotros nos levantamos a las tres de la mañana, en la silleta tradicional, se hace máximo, cuando la hacía grande, se demoraba uno por ahí una hora o dos. ¿Y qué flores se utilizaba ahí, por ejemplo, en esa que usted recuerda, que se demora una hora o dos? Ah, vea, le ponía gladiolo, le pongo gladiolos, le pongo siempre viva, le pongo botón de oro, le pongo estas, y le pongo margaritas, le pongo pompones, rosa amarilla, yo le pongo de todas las colores. ¿Y el diseño? ¿Quién se lo hace? ¿Quién se lo hizo? El diseño me lo hace un hijo o un yerno. Todos en la familia, de una u otra manera, van metiendo la mano con su florecita. Son muy unidos y ellos se llegan ese día y entonces el uno me busca las cabullas, el otro me busca, me pone las flores a la silleta y eso se reúne en varios hasta que la hacen. Bueno, estamos hablando de raíces, cultura silletera, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, estamos pariweleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y esperamos su llamada, 268-6033. Estás viendo Pariweleando con vos. Yo me siento feliz porque se da una vueltecita, abuelita, una florecita y yo les tiro flores y ella, la gente me acata mucho en el hijo, tanta gente me conoce. Y es que la abuelita, la abuelita y salen toda mi familia, las que vienen a Medellín, por vermen a mí. De todo, yo le hago de todo, yo no me le mareo a nada, no, pues... Y seguimos pariweleando con vos. Esas imágenes que veían son relacionadas con nuestras raíces, con la cultura silletera, que hoy queremos mostrarles mediante una de nuestras invitadas, Luz Estela Incapié, habitante del territorio cultural silletero. Ya saben, no solamente estamos hablando de los silleteros de Santa Elena, sino de los municipios aledaños a Medellín. Nos sentimos muy orgullosos de ver esas imágenes, pero usted nos tiene que contar un poquito, pues, cómo fue ese video. Usted decía, yo no me le quito a nada, ¿qué es a lo que no se le quita y cómo hicieron todo ese video? Cuéntate, a ver... Pues, porque me decían que yo tal cosa, que yo nunca decía que no, sino que sí, y que era muy activa para todas mis cosas, y entonces la gente en el desfile, todo el mundo es llamándome, llamándome, y entonces, que abuelita, que una florecita, pues, yo primero andaba, pues, todo el recorrido, pero ya, como, ya me llevan ese, ahora un año, me llevaron en esos carritos antiguos, primera vez que yo montaba en el, porque yo siempre me iba, era caminando, entonces, como habíamos tan poquitos y por tanto calor, a los poquitos que habíamos, nos llevaron en carritos antiguos. Pero usted sabe también por qué fue eso, porque eran los 65 años del desfile de silleteros, entonces era un homenaje en esos carros antiguos donde ustedes desfilaron también, donde les dieron ese honor de que los vieran pero un poquito más cómodos. Bueno, entonces, vamos a redondear también un poquito sobre la realización de este producto audiovisual, también tiene un porqué, ya ustedes nos han, nos han contado mucho, Luz Marina, sobre toda esa posibilidad de dejarles este legado, no solamente de la tradición oral, sino desde la memoria audiovisual, por ejemplo, pero desglosemos, porque un video como este, ¿qué más se está haciendo con otros silleteros, con otras situaciones en particular? Sí, este, el sitio, micrositio, que está dentro del sitio de la unidad de memoria y patrimonio, patrimonio medellín.com.co, entonces ahí está el micrositio, raíces, cultura silletera. Entonces, este proyecto que está en una etapa de inicio, recoge, escogimos a ocho personajes, cuatro señoras, cuatro señores, que por su condición, por su experiencia, por su práctica, por su participación en la manifestación, entonces se quería recoger toda esa memoria, ese saber, por un lado, la memoria de su participación en toda ya la organización propiamente de la manifestación cultural como un gran evento urbano, ¿cierto? Y por otra, la vida pues de ellos, ¿cierto? Entonces, el sitio son ocho personas, yo me permito leerlos porque no me acuerdo de todos, entonces son la señora Amparo Parra, doña Choni, don Candelario, el señor Alfonso Ríos, el señor Fernando Incapié, la señora Luz Estela, que la tenemos con nosotros acá, don Julio Ramírez, don Rubén Amariles Patiño y don Pablo Emilio Ateortúa. Entonces, con ellos se hizo, entonces, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, con las cuales el plan ha venido trabajando desde el año 2012, que se inició todo ese proceso de formulación del plan, entonces ellos hicieron toda la parte de la investigación antropológica en este caso, la entrevista en profundidad, el diseño de los genogramas, todo eso. De los que, perdón, cuéntenos a los televidentes, ¿qué es eso? Entonces, dentro de la metodología de la genealogía, se recogieron tres generaciones de los protagonistas escogidos para esta parte del repositorio, donde se deja un poco, no solamente a ellos, sino también a su familia, bien lo ha dicho la señora Luz Estela, se reúnen todos, todos tienen que ver, hay una ritualidad hoy por hoy en el territorio cultural alrededor de las flores y de la silleta, y toda la familia y los amigos muy, muy cercanos son los protagonistas, entonces es, hay un gran teatro donde hay una representación de ese mundo estético que ellos han construido durante 60 años como especialidad para mostrarle a la ciudad y al mundo, pero también, como dijimos antes, como práctica campesina, entonces el genograma recoge, recoge parte de esa familia que una es protagonista, pero otros no, pero que son la familia de ellos, de cada uno de los escogidos, fuera de eso hay entrevista en profundidad, fuera de eso están los audios de las entrevistas, hay unos videos muy importantes que los hace una organización visual que se llama Árbol Visual y todo el desarrollo web también está hecho por Digital Cocktail, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí está, ese es el sitio Raíces Cultura Silletera que contiene, mejor dicho, como se dice coloquialmente, para dar y convidar. Claro que sí, www.raices.patrimonio.medellín.gov.co para que todos vean desde cualquier parte del mundo, pero nosotros en este momento no nos vamos para cualquier parte del mundo, nos vamos para un lugar muy especial aquí en Medellín, Villahermosa, Doña Luz está allá, pero en este momento está Wilmar Salazar, un abrazo para todas las personas en Villahermosa. Buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Aló, ¿será que se nos cayó la... ¿Cómo está? Lleva un ratito esperándonos, muchas gracias por esperar, adelante. Bueno, yo quiero dedicarle una pequeña poesía a esa gente tan maravillosa que son los silleteros. Sí, señor, muchas gracias. La poesía se llama El silletero y dice así, Campesino como ninguno, agricultor como él solo, trabaja la tierra con altura y en ella cultiva tanta belleza. Belleza que siembras con tesón, la recoges a su tiempo, con ella consigues tu sustento, con ella nos robas el corazón. Sembrados de múltiples flores, así son los campos de tu parcela, en ellos están sembrados años de trabajo de tu parencela. recoges el fruto de tu trabajo, con él adornas las fiestas, esas que adornas cada año, la feria de las flores con tus silletas. Desde el más niño de tu familia hasta el más adulto de la casa van pasando generaciones haciendo más grande nuestra raza, porque por donde un silletero camina, lo digo con orgullo y con tesón, quiero que se escuche con atención y es Antioquia la que pasa. ¡Eso! ¡Bravo! Don Wilmer, muchísimas gracias. Yo creo que ese poema lo van a tener que poner en el micrositio. ¿Usted qué opina? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el micrositio, claro está, va a alojar diferentes materiales, decíamos que esta es una primera elaboración, pero hay otras y claro, se hablará, pues hay que hablarlo, conversarlo, pero se puede. ¿Y a usted le llegó el alma, le tocó el corazón? ¿Cómo le pareció esa poesía de Don Wilmer desde Villahermosa? Muy bonita la poesía del señor. Yo no lo conozco, pero me gustó. Y es que esa es la posibilidad que tienen, mire el impacto que tienen ustedes, precisamente de mover las fibras de tantas personas y curiosamente lo que vamos sintiendo cuando vamos esperando esa frase, cuando pasa un silletero y uno ya sabía con qué iba a terminar esa frase, entonces yo creo que ese es precisamente el objetivo de este programa Parigualando con Vos y reforzar también el contenido que estamos tratando sobre la cultura silletera, sobre este territorio cultural silletero. Y retomemos entonces precisamente algunas de esas particularidades, hay cosas de esos datos curiosos dentro de esas investigaciones, cuando hablamos de los rasgos de los pioneros y la vida campesina, hay dos elementos que se tienen en cuenta y son la consanguinidad en la población de Santa Elena particularmente, sabemos que estamos hablando del territorio que son otros municipios, pero en Santa Elena hay una particularidad, en ese tema de la territorialidad, la conexión de los apellidos en las veredas, ¿qué es lo que pasa? ¿es solamente entonces aquí en esta parte del territorio silletero o también sea en otros municipios? Sí, indudablemente, indudablemente, bueno, en general en todos los territorios hay unos agrupaciones familiares, clanes, en fin, se les denomina de diferente forma, que quienes son los que protagonizan y van pasando de generación en generación, otras manifestaciones en Colombia tienen esta característica y por supuesto en el territorio cultural, Santa Elena, Silletero, Santa Elena, Guarnes, Río Negro, Envigado, nos vamos a encontrar con los londonios, los ateortúas, los grisales, bueno, una serie de que si nos acercamos hoy en día a ellos nos damos cuenta de su protagonismo, de su arraigo, de cómo han manejado la tierra, de cómo se ha fraccionado la propiedad, el mejor ejemplo es Doña Estela, ella cuenta cómo llegó ella a hacerse de su propiedad actual y cómo le cedió a sus hijos y cómo se van formando esas pequeñas agrupaciones que le dan vida a esos territorios. Luis Marina, venga muy rápidamente porque nos vamos a Promo, ya lo va a tirar Natalia, así chiquitico, chiquitico, se tiene más o menos un censo de cuántas familias y por cuántas personas están conformadas, esas que los londonios, los que están en cada uno de los territorios. Bueno, ahí sí, yo no tengo el dato exacto, es difícil, pero estamos hablando de 500 silleteros que agrupan el plan, el plan especial de salvaguardia definió o observó que hay al menos 500 familias silleteras y que agrupan a más de 2.000 personas. www.raices.patrimonio.medellín.gov.co Allí usted puede ver fotos, videos, las entrevistas, puede ver a Doña Luz, los estamos invitando para que desde cualquier parte del mundo aprendan de nuestra cultura, de nuestra raza antioqueña y hoy estamos parihueleando con vos y con vos y con vos y con vos y ya nos vemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos sobre las raíces, la cultura silletera. Estamos hablando sobre ese territorio de la cultura silletera aquí no solamente en Medellín, en Santa Helena, sino en los municipios aledaños. Ahorita estábamos hablando de uno de esos proyectos que se está ya llevando a cabo dentro de la administración municipal para la salvaguardia precisamente de la tradición silletera. Es el proyecto Raíces y Cultura Silletera. Medio lo mencionamos al principio pero quisiera que nos extendiéramos sobre esos ejes porque hay un proceso de investigación también de la transmisión, una de la gestión y la incidencia de las políticas públicas, otro de productividad y sostenibilidad y no hemos trabajado los dos últimos que creo que es interesante que los televidentes lo sepan, las políticas públicas. Entonces, esto ya se convierte también en un tema de política pública, de saber qué es que está establecido, decretado, que se debe continuar. No es una cosa que es algo caprichoso que depende de una administración o no, sino que hay que darle continuidad si de verdad es algo que es patrimonio y además que es patrimonio inmaterial el desfile de silleteros. ¿Qué hago la corrección? Yo ahora dije que el año pasado estos pioneros habían salido en ese recorrido porque era el desfile número 65, no, era el 60, este año es el número 61, entonces hablemos de esa política pública. Mira, los planes especiales de salvaguardia que es una política pública del Ministerio de Cultura a través de ley y todas estas cosas las solicitan las manifestaciones las manifestaciones culturales a lo largo y ancho de Colombia hay diferentes planes especiales formulados. Cada plan llega a unos acuerdos que es lo que se logró con el territorio cultural de Santa Elena, ¿cierto? Y lo que está consignado ahí específicamente con la política pública este este en particular está relacionado con el plan le da unas herramientas a la comunidad portadora de su manifestación para que fortalezca su organización, su capacidad de reunirse, de conversar, de debatir el estado de su manifestación. Ahí es donde nos preguntamos al principio ¿qué es lo que hay que salvaguardar? Pues eso precisamente ¿cómo está? ¿qué pasa? ¿los problemas? No todo es color de flores maravillosas. Hay diferentes problemas, hay diferentes asuntos y el plan da esas herramientas entre ellos el plan de la manifestación cultural silletera priorizó un asunto de la política pública tiene que ver con la posesión de la tierra, tiene que ver tiene que ver con ese es un ejemplo tiene que ver con el diálogo y la conversación que deben ejercer los protagonistas de su manifestación con los diferentes estamentos que necesariamente está ligada. Entonces por ahí es como sería que habría que pensar ese asunto y repito es una herramienta que se le da a las organizaciones para que gestionen su propia manifestación. Desde el barrio donde hay muchas circulares desde Laureles Carlos Parruca muy buenas tardes usted nos va a parigüelear está tomando tintico ¿cómo le va? No, no, no no es tintico yo solamente he estado observando ahí pues maravillado a la señora la señora silletera que es un espectáculo ver a esta señora pues con esa dignidad y la belleza de nuestra mujer antioqueña mi comentario va en el siguiente sentido y es que a mí me parece bueno yo tengo algún amigo que tiene una finca hace muchos años por herencia familiar ahí aquí en nuestro corregimiento al frente pasamos del oriente occidente en el corregimiento de San Cristóbal la pregunta mía va tal vez para la señora que está acompañándola a ustedes ahí y es porque nunca se hace alusión a los cultivadores de flores de San Cristóbal allá yo veo que hay gladiolos hay una cantidad de flores que la sacan a Medellín y yo pregunto pues con todo respeto y admiración a Santa Elena pero es que el corregimiento de San Cristóbal también le proporciona flores a la feria y quisiera pues como que si de pronto bueno yo sé que no hay ningún funcionario del municipio de Medellín pero de pronto la historia ahora puede ser motivo de por lo menos de alguna inquietud de saber por qué nunca se hace alusión al corregimiento que mire en la culebra en travesías en bueno esta es veredad de San Cristóbal he visto y me consta porque yo le cuento a algún amigo tiene una finca de flores hace muchos años por evidencia familiar ponerle 60 años ¿aló? sí señor aquí estamos muy pendientes entonces quisiera de pronto por la curiosidad y obviamente pues con mi mi respeto y mi admiración por la la señora silletera y una coletilla yo no sé quién es Natalia pero qué bueno a ver quién es Natalia a la señora que está presentando ahí yo solamente soy comunicador pero bueno hola Carlos soy yo yo soy Natalia le quería contar algo de pronto usted empezó a paribolear un poquito más tarde pero Andrés nos explicó muy bien que la cultura silletera y que todas las flores de nuestros corregimientos no era Santa Elena fue la primera salvedad que él hizo y que es lo que quiere la alcaldía en este momento que entendamos que las flores vienen desde muchos lugares ustedes me corrigen si estoy equivocada y que estamos hablando precisamente Natalia de complemento para que siga del territorio cultural incluso don Carlos para que lo tengamos presente o por supuesto que ya le van a dar respuesta que no solamente nos estamos entrando en Santa Elena en este segmento le acabamos de preguntar algo sobre Santa Elena pero al hablar de territorio cultural es precisamente porque a partir de estas investigaciones que se han desarrollado y que estamos compartiendo poniendo en común en Pariboleano con vos se ha establecido claro es que no se puede hablar solamente de la cultura silletera en Santa Elena sino de esos territorios alrededor entonces de otras veredas también pertenecientes a los municipios incluso del Retiro en Vigado que tiene mucha presencia también de Guarne y Río Negro entonces que nos complemente también con el tema de San Cristóbal antes de que empecemos a despedir Natalia bueno es es sabido claro que San Cristóbal tiene diferentes lugares dedicados al cultivo de las flores con honestidad yo no le puedo responder no estoy totalmente empapada pienso que si que si San Cristóbal yo sé que ha tenido un protagonismo con relación a las flores y bueno yo creo que es que las personas deben entrar en conversación en las organizaciones pero yo no le puedo dar información porque no la tengo suficiente bueno entonces aquí nos deja la tarea porque nosotros tenemos como en esa base de datos de los televidentes para ayudarle con esa consulta eso es un compromiso que tenemos aquí con don Carlos entonces desde la Orenes un abrazo y gracias por dejarnos la inquietud Natalia nuestro desfile este año Andrés usted sabe no es el 7 de agosto es el 12 de agosto y usted es claro que se pueden conectar con nosotros con Telemedellín siempre con vos y desde cualquier parte es www.telemedellín.tv lo quería decir con tiempito porque no hemos terminado lo quería decir con tiempo porque después se nos olvida y tenemos que empezar a contarles porque se nos conectan el 7 y es el 12 Natalia perdóneme le interrumpo un segundito porque le voy a complementar eso imagínense lo que está contando Natalia nosotros vamos a empezar a las 11 de la mañana esa transmisión especial para que ustedes vean la premiación ese momento que emociona tanto a los silleteros entonces vamos a estar ahí siguiendo los pormenores desde las 11 hasta que se acabe hasta que premien a esa silleta ganadora a ese silletero ganador que se ha esforzado tanto y luego la transmisión de 2 a 5 de la tarde ese 12 de agosto ahora sí que pena Luz Estela desde las prácticas de la ciudad de lo urbano y las prácticas que ustedes tienen los campesinos ¿a usted cuál le gusta más y por qué? ¿qué le gusta más? comerse la arepita el chocolate tener tiempo para hablar con las flores como nos decía o le gustan las carreras de la ciudad pues a mí me gusta todo a mí me gusta hacer de todo de todo lo que me diga me gusta tomarme el chocolatico con la arepita y me gusta acariciar las flores yo para todo saco tiempo para usted enmárquenos un poquito esa teoría de la cultura la cultura de los campesinos la cultura de la ciudad ¿por qué las personas de la ciudad tenemos que volver los ojos hacia nuestros ancestros hacia nuestras raíces? Bueno porque los habitantes de este territorio cultural tienen unas prácticas consuetudinarias que vienen de largo aliento que han pasado al tiempo actual y que coexisten o que interactúan con con esta este mundo tan exuberante que estamos viviendo y que ahí hay unos unos sesgos y unos matices y unos asuntos que se debaten que se cuestionan que mejor me aferro a esta tradición porque es que este cambio es inminente entonces hay que volver los ojos sobre este territorio sobre lo que hacen estas personas doña estela y los otros siete protagonistas del sitio apenas son un ejemplo pero hay muchísima gente joven hay niños hay organizaciones entonces hay que volver y enlazar en la vida cultural del actual campesino con el mundo urbano a través específicamente del desfile de silleteros natalia pero como así usted les preguntó a ellas por la arepita por el chocolate y a mí no me tuve en cuenta entonces nosotros vamos a quedar conversando de ese tema pero por el momento vamos a despedir a nuestras invitadas luz marina jaramillo historiadora del archivo histórico de medellín muchas gracias y a luz estela hincapié habitante del territorio cultural gracias por compartirnos esa historia esa tradición sagitera las llevamos aquí en el corazón y con seguridad esos televidentes también se han movido natalia como lo bueno poquito nos despedimos por hoy sigan con la programación de telemedellín y mañana no se pierdan el concierto inaugural de la feria de las flores a las 6 de la tarde telemedellín siempre con vos chao chao